Hola amigos y amigas, ¿cómo andan? ¿todo bien? ¿todo piola? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la quinta parte, o sea, a la parte 5 de The Last of Us. En el capítulo anterior nos escapamos de las luciérnagas, o sea, para que no sepan qué son las luciérnagas, o sea, les cuento. Las luciérnagas, o sea, son los soldados que nos buscan para matar o para hacernos algo malo, quizás, no sé. Así que vamos a continuar con este capítulo. Así que les recomiendo que, o sea, les recomiendo que busquen algo para comer, algo para beber, para ver como una serie de televisión. Así que vamos a continuar. A ver. Ahí hay truenos. A ver, ¿qué podemos hacer? Vaya. Ahí está, Eli y Tess. A ver. Dios santo. Supongo que así se ven estos edificios de cerca. ¿En serio? Son muy altos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena para matar la mayor cantidad posible de infectados. Funcionó. Todo bien. ¿Qué diablos, pues, no? ¿Ves? ¿Escuchas eso? Sí. Igual parece bastante lejos. Mierda. ¿Estamos a salvo? Por ahora. Por ahora. ¡Vamos! Cielos, es una larga caída. Allí está el edificio del Capitolio. Sí. Necesitamos eludir este desastre. ¿Alla? ¿Esta es la zona céntrica? Lo era. Ahora es un parametri tanto. Por aquí. Por acá no puedo... Porque me voy a morir. Por acá. Por acá no puedo... ¡Veites! Pisa. No hay nada. A ver. Abrimos la puerta. Lo han destrozado. ¡Uh, boludo! Sí. El cuerpo está fresco. ¡Eso es malo! Sí, puede ser. No nos quedemos por aquí. Muy bien. Acá hay una nota. Hay una nota. Bueno, chicos. Si ustedes lo quieren leerlo, pausen el video y leanlo. Pero yo no lo voy a leerlo. Así que se lo dejo por si lo quieren leerlo. Parece que estos tipos murieron mientras esperaban refuerzos. ¡Maldita sea! Un chasquedor. ¡Yu! ¡Shh! ¡Tanely! ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a su rostro? Así quedas luego de la infección. ¿Qué son? A ver. ¿Ciegos? Más o menos. Ven por medio de sonidos. ¿Y los cielagos? Si oyes que emiten chasquidos, debes esconderte. Uy, ratas. ¿Se encuentran? ¡Mierda! Parece que el edificio entero está por desparse. Un plazo de tijera. A ver. Mantillas o vidoras. Cuidado la cabeza. Ya sé, ya sé. A ver. Perfectamente bien. Todo está perfectamente bien. Una cinta, tijera. Caminada, dibujito. A ver, puerta. Cerra. Dame una mano con esto. Dale. ¡John! ¡Cuidado! Yo sabía que... que... que aparezca esto. ¡No, no, no, no! Gracias. ¿Llegamos? Gracias. ¿Estás bien? No es nada. O sea, o sea, él dijo y... Busqueamos provisiones. Él dijo igual que yo. O sea, o sea, yo le dije gracias y... 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 y Joel o Joel dijo gracias también. Bueno, sigamos. ¡Mierda! ¡Oh, eso fue intenso! Sí, muy intenso. Tú lo dijiste. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Oh, celos. Solo fíjate si podemos pasar. Bien. ¿Y ahora? Está despejado. Está despejado. Vamos, Ali. Bien, niña. Es tu turno. ¡Vamos! Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, grandulón. Vamos. Bien. ¿Chasqueadores? ¡Oh, mierda! ¡Vayan, vayan! ¡No, no, no! ¡No! Ah, la botella es para distraerlo. La botella. La botella es para distraerlo. No. No, no, no. La botella. No, no, no. La botella. Así fue. Así fue. Sí. No, no. Nuestra salida Creo que es todo Eli, ¿estás bien? El botequín, ahora puedes hacer Tus propios botequines Salvo que me hice unos pantalones Estoy bien Vamos Aquí tienen, señoritas Bien, vamos Vamos La escalera está bloqueada ¿Volvemos a subir? Esta es una locura Hola, no mires abajo ¿Qué? Dale, pasamos Dale, pasamos Dale, pasamos Dale, pasamos Vamos Cuidado Cuidado Más Ahí Más Más Te pulso Para equipar ¿Ven a ver qué sucede? Quédate con la niña ¿Ven a ver qué sucede? 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 Eh, bueno Ustedes, eh, leanlo si quieren Pero, 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 pero Pausen el video Si, si, si ustedes Quieren leerlo Yo voy a continuar Para seleccionar una ranura de arma Pante pulso X Para cambiar Ah, ok A ver, avanza Ahí está A ver Cominada ¿De hora? ¿De hora? A ver A ver No, no, no A ver Ahí está Yo prefiero... Ah, mirá, un fierro. Bueno, chicos, hay un corredor. Ya, queda lo que voy a hacer. Hay alguien, un poquito, un poquito. Voy a salir otro. Hay otro más. Ahí están Eddy y Tess. Ahí están... WTF. A ver, a ver que se alejen. No, miro, miro, no, 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 no. Mala. Muy tarno, chulo. No, miro, no. No, miro. No, 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 no. No, miro. Voy a agarrar el ladrillo, por si acaso... Si, 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 se lo voy a a distraer, a distraer, a distraer, a distraer, no me sale, a distraernos, ahí está. ¿Mieron? ¿Me escuchan los madres? ¡No! ¡No! Morite, morite. Dale, cargale. Morí, dale. Dale. No, 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 no. No, 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 no. Es imposible. Dale, recuperate. Ahora supone que... Ah, por allá. Pero primero hay que matar el de allá. Ahora, agarrar las balas. A ver que agarrar el ladrillo. Además... Ahora, agarrar las balas... No, no, agarrar el ladrillo. Acá no hay nada, acá no hay nada, acá no hay nada. Vete, 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 vete. No, no... No, no, no. Dale, me estás jodiendo, chato. ¡Mirá! 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 ¡Mirá por tu vida! ¡Mirá! ¡No! ¡Dale! ¡Mirá! Corre, corre, corre Dios mio, mano Por arriba, por arriba, por arriba Suben No, pero suben No, esta subiendo, la puta madre No, no, no Bacate, bacate Corre Ven, ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado Dejarme Corre Ahí está Corre Abla Espera, espera, espera Cuidado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ves? ¿Ves? Vamos bien. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos. Comencemos. Comencemos. ¿Vamos. ¿Vamos. Vamos. 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 Bueno, Vamos. Me despido. Vamos. 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 Vamos.